Y lo que van a ver a continuación es una pileta que está colgada literalmente de un edificio Una buena imagen, lindo Me encanta Está muy buena la idea, aunque los temerosos no se van a animar Van a construir una pileta transparente colgada de dos edificios, lo van a hacer en Londres Va a ser posible nadar y ver la calle desde abajo Estará construida entre dos torres a una altura de 35 metros La base va a ser un acrílico especial Bueno, ¿cómo se conectan dos edificios lindantes mediante una estructura en altura? La mayoría de los constructores lo hacen con un puente, con un corredor elevado Que va a permitir la comunicación entre ambas torres Pero un grupo de arquitectos ha ido un poquito más lejos Y en una parte residencial de Londres esperan conectar dos edificios de 10 pisos Con esta impresionante piscina de 25 metros, sostenida allí en el vacío La pileta del cielo, la van a llamar ¿Se animan ustedes a nadar? Fíjate, te hospedás vos y tu familia Hay un grupo de amigos ¿Cuánto hiciste? Tiene 20 centímetros de espesor Y debiera tener un poquito más Ah, de espesor, vos decís, del acrílico Claro, sí, sí, sí De profundidad no sé cuánto, me imagino que lo suficiente como para que Te tapa hasta la cintura Tampoco tanto porque hay que tener en cuenta el peso del agua, ¿no? Además, claro El peso del agua sobre la estructura del edificio Sí, es cierto Y yo preguntaría quién es el arquitecto Bueno, es en Londres Tengamos un poquito de... ¿Hay garantía, no? Yo preguntaría, yo preguntaría para todo Podríamos preguntar Pero está bueno, va de terraza a terraza Si, digo, si tenés a un grupo de amigos hospedado En el otro edificio, en la otra torre Lo vas a visitar Está bueno Es más lindo Vas con... Lo que pasa es que la toalla, ¿cómo la haces? Se va a mojar toda Tenés que tirar de terraza a terraza ¡Gracias!